Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien Hoy les tengo una noticia y un video sobre esta cajita que espero les guste, esta suscripción que tengo es la verdad lo mejor lo mejor que tengo La noticia que les tengo es sobre mi vida privada Yo sé que en realidad en ninguno de mis videos les he hablado de mi vida Pero estoy tan feliz, tan feliz de lo que me ha pasado que tengo que contárselos Este sábado 18, abril 18, me casé Muy pronto les voy a traer el video para que lo vean y vean como estuvo toda mi boda Por allá pueden ver el vestido que todavía no lo he guardado, soy un reguero Pero bueno, la verdad fue una ceremonia súper linda Me puse nerviosa, hasta incluso lloré Se me trabó la ganta cuando iba a hablar y dije Oh, no puedo más Y empecé a llorar Pero la verdad ha sido lo más lindo que me ha pasado en la vida Aparte de tener la madre que tengo Y bueno, nada Esto que siento realmente lo van a sentir las que van a casarse O las que ya se han casado La verdad la semana de preparación ha sido horrible He estado gritándole a todo el mundo Me ponía brava con mi pareja Ah, horrible, no se lo desea nadie Pero bueno, todas las mujeres yo creo que las que nos vamos a casar Pues pasamos por eso Volviendo al tema de hoy Estoy muy feliz Volviendo al tema del videito de hoy Es sobre esta caja de suscripción que me llegan a mí todos los meses De BoxyCharm Honestamente se los recomiendo un montón Trae cinco productos Y los cinco son Size grande Size regular Cuesta $21 dólares Free shipping Por lo menos a la Florida Creo que es free shipping A mí no me cobran por el envío Pero Son $21 dólares Y los productos que trae en total Te sale como en más de $100 dólares Yo poco a poco les voy explicando Y se van a dar cuenta con lo que trae este mes Lo primero que ves es esta tarjetita Que Este mes se llama Abril Bloom April Bloom Y atrás de la tarjeta te dice Los Los productos Y los precios de los productos Les recuerdo Esta caja Tiene un valor de $21 dólares $21.99 si no me equivoco Les dejo bien toda la información sobre el precio En En la descripción Y Vamos a empezar Esta caja la verdad la he esperado muchísimo Trae un Una paleta de sombras Y esas son mis cajas favoritas Lo primero que veo es Esto De Ofra Y es un En lo que lo abro les voy a decir el precio Este cuesta $35 dólares Ya este producto nada más Sobrepasa El valor de la caja Es Un Iluminador Yeah Un iluminador Que bueno Porque el mío ya se me estaba acabando Y que lindo Es un color rosadito Me encanta Me encanta Lo próximo Es Esto Es un perfume No dice el nombre Me imagino que sea Harvey Prince El nombre Si saben Por favor Dejenme saber en los comentarios Para yo Saber Vamos a olerlo A ver que tal está Espero que me guste Espero que me guste Necesito uno para mi cartera Uh Me encanta Uh 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 Y me fascina A que huele A que huele Se parece A un perfume Que he tenido No me acuerdo Cuál Pero es un Es un Un olor suave Un olor bien Suavecito Y dulce No sé cómo Explicarles Está súper 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 rico Oh Se llama Hello Kowai Parece ser un aceite De cabello Para cuidarlo Si Dice que No freeze Y es un tamaño Muy bueno Para viajes Es una silicona Para el cabello Para cuidarte El cabello De Que no se te freeze Y no se te esponje Y si quieres Más productos De ellos Tienes un 35% Incluido Casi siempre Te mandan Descuento De algo Que trae La caja Lo cual es bueno Porque así Te ahorras más Si te gusta El producto Se me olvidó Decirles el precio Este cuesta 24.95 Este también Ya le pasa El precio De la caja Lo que está ahí De último Está emocionante Ok Esto es Un Lápiz De Odise Trae Trae Dos colores Me parece Que esto Es para Los labios Oh Si Lápiz Labial Uno Es un Color Future Y el otro Y el otro Es de un Color Yo le digo A esto Como un Coral Oscuro Está bonito Me gustan Los dos Me encantan Y Este Lápiz Cuesta Cuesta 26 dólares Lo cual también Sobrepasa La caja El valor De tu caja Y lo último Que trae la caja Y lo más Que estaba esperando Es esta paleta De sombras De Rebuilt Dos La primera La trajo También una de mis Cajas de Foxy Germ Acá la tengo No me acuerdo En que mes Si no me equivoco Fue en el de Diciembre O enero No estoy segura Pero este Es el primero Me encanta Lo uso Casi siempre Para todo Y le voy a decir Ahora más o menos Los colores La diferencia Que lindo Este trae Los colores Más Al tono rosado Al rojo Me encanta Que colores Más lindos Déjenme Para que vean La diferencia Este es el dos Que es el nuevo Y este Es el primero Estos colores Del primero Son más Como Colores Calientes Como nude Y eso Que me encanta También Yo soy de Estos tipos De colores Pero estos Me fascinen Vamos a Hacerle Unas reseñas A ver Oh my god Miren eso Que color Vamos a ver Este rosado Me gusta Bueno De más De más De más De más De decirles Que me encanta Me encanta Cuando me miras Me encanta Bueno Este tiene Un valor De 39.95 Pero si no me equivoco Lo puedes encontrar En Amazon Y esos lugares Como en 20 dólares Lo cual no está mal Tampoco Pero el precio Original Que parece que fue Que le dieron A la caja O no sé Cómo funcione Eso Fueron 39.95 Lo cual Supera Muchísimo La cantidad Que estás pagando Por tu caja Y les voy a dar El total De El valor De todo Lo que viene En esta caja Ahora mismo 146 Con 90 Es increíble Y tú nada más Estás pagando 21.99 Si no me equivoco Esa información Se las dejo Abajo Pero chicas ¿Qué están esperando? Suscríbanse A mí la verdad Me encanta Está de más De decirlo Y No todos los días Tú te llevas Una paleta De Sombras de ojos O un perfumito O una iluminación Tan cara Yo se las súper Recomiendo Siempre Bueno chicas Pues espero Y se encuentren Muy bien De nuevo Lo estoy diciendo Es que estoy muy feliz Por todo esto De la boda Y Las he tenido Abandonadas Lo sé Disculpen Es que la semana pasada Todo esto de la boda Me tenía como loca Y no creo que ustedes Me hayan querido ver así Aparte de que No me salía Ni una palabra Intenté hacer videos Pero Ni una palabra Me salía Pues chicas Espero y les haya gustado Mi video de hoy Que les haya encontrado Mucho sentido Y que bueno Pues compren la caja Y se suscriban Y estén conmigo En la misma página Hablando de la misma página Y que estén conmigo Si no se han suscrito Pues suscríbanse Tengo Les digo siempre lo mismo En todos los videos Pero Tengo página en Instagram En Facebook Tengo página web Y aquí en YouTube Me pueden seguir Quererme Como yo las quiero Y que sean parte De mi familia Ya No hablo más Pues chicas Les mando un besote Bien grande Y un abrazo Cuídense mucho Y aquellas que se van A casar pronto O que piensan En hacerlo Piénselo dos veces No mentiras Disfruten su ocasión Ya sea Boda No boda Lo que sea Disfruten siempre Porque tú nunca sabes Cuando va a ser Tu último día Y siempre Y siempre Siempre Ama Y dile te amo A esa persona Que tú quieres Ya sea familia Mamá Papá Tu esposo Tu novio Lo que sea Porque No hay nada más lindo Que disfrutar Lo que uno quiere Ya voy a dejarte hablar Un besote Bien grande Cuídense chicas Las quiero mucho Síganme Bye No hay nada más